Salud Pública comenzó a realizar controles sobre los focos de basura en torno a los contenedores y eleva reportes diarios a la comuna sobre el estado de situación. Nosotros estamos haciendo un chequeo, una vigilancia permanente en cuanto a este tema. Hoy nuestros técnicos están en la calle visualizando, viendo el diagnóstico respecto a eso y día a día le estamos mandando un informe pormenorizado por barrio sobre el tema de la basura. ¿Para qué? Porque el tema de la basura no solamente es un tema higiénico que ataña a la población y un tema estético, es un tema donde también tenemos que prevenir si hay daño a la población en cuanto a roedores, en cuanto a perros, en cuanto al manejo mismo de algunas sustancias tóxicas que muchas veces se derivan a este tema. ¿Qué le han dicho esos informes, Ministro? Bueno, hay lugares, sabemos que los residuos domiciliarios fundamentalmente están en la vía pública donde no corresponde, pero también hemos constatado que muchos de los contenedores los residuos están afuera de los contenedores y los contenedores vacíos. Venegas identificó algunas zonas que presentan riesgos sanitarios por el desborde de la basura. Yo le digo los barrios periféricos de Montevideo y algunos barrios bastante transitables alrededor de Avenitalia. Avenitalia sé que es grande, pero le puedo decir Malvín, le puedo decir Buceo, le puedo decir Positó mismo.